Bueno, salsita rica Quisiera ser lo de ayer, pero introduciendo un cambio No me está a cambio, silario, que anda el jefe por ahí ¿Por qué está de jefe? ¿Por qué va a caballo? ¿Por qué va a caballo? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué vale mucho? ¿Y cómo no sabe? ¿Por qué está muy claro? ¿Por qué está tan claro? ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está de jefe? Yo quiero bailar un sol y no me deja lucir Yo que tú no bailaría ¿Por qué está triste Ramón? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué está malito? Yo quiero ¿Por qué está malito? ¿Por qué tiene anemia? ¿Por qué tiene anemia? ¿Por qué está muy flaco? ¿Por qué está tan flaco? ¿Por qué come poco? Chicho ¿Por qué come poco? ¿Por qué está muy triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está tan triste? Quiero formar sociedad con el vecino de abajo Ese no tiene trabajo, no te fíes Sebastián, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no lo coge? ¿Por qué no lo coge? Mira, ¿por qué está fichado? ¿Por qué lo ficharon, negrito? ¿Por qué estuvo preso? ¿Por qué lo metieron? ¿Por qué roba mucho? ¿Por qué roba tanto? ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué no trabaja? Quiero conocer a aquel Háblale y decirle hola No le ha visto la pistola de jesas Vaina, Javier ¿Por qué la pitola? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué no se fía? ¿Por qué no se fía? ¿Por qué no se entera? ¿Por qué no se entera? ¿Por qué no le hablan? ¿Por qué no le hablan? ¿Por llevar pistola? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué no se entera? ¿Por qué no se entera? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué no se entera? 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 Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué no se entera? Eso mismo fue lo que yo le pregunté Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está de jefe? ¡Se acabó! ¡Gracias!